La brecha de género se convierte en un inconveniente para las mujeres que optan por una carrera científica y tecnológica. Preparadas, con vocación y con ilusión, se enfrentan a profesiones que todavía se mueven en terrenos dominados por los hombres. Precisamente para combatir este techo de cristal y ponerle freno, el Auditorio de Banco Sabadell ha acogido unas jornadas organizadas por la Fundación para el Conocimiento Madri más D y con la colaboración de Madrid Diario, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eventos como este y otros muchos hacen que la mujer sea mucho más visible porque no es que haga menos cosas, simplemente que no es tan visible, no es tan referente. Y eso ayuda a que otras mujeres que pueden estar pensando aspectos similares o bien de ciencia o bien en emprenduría, se pregunten por qué no, porque es muy importante tener referentes. La ausencia de referentes yo creo que limita muchas veces. Sobre todo para que las niñas que nos van a acompañar hoy en el auditorio, pues tengan o consigan tener esa motivación para poder seguir los pasos de la ciencia, la investigación, tecnología, que a veces, bueno, pues los porcentajes que nos están dando hoy en todos los estudios a nivel de universidad, bueno, todavía tenemos mucho camino por recorrer por parte de las niñas. Hay que revertir, tenéis que, ojalá salgáis hoy de aquí, después de escuchar los testimonios de estas cuatro grandes emprendedoras, esta idea de que esto es posible, de que lo podéis hacer y que vuestro futuro, después de adquirir la formación que estéis cursando o la que vayáis a cursar en el futuro, pues en lugar de decir, bueno, me voy a sacar una posición o voy a trabajar para una multinacional, voy a crear mi propia empresa. Los estudios ponen sobre la mesa que existe un sesgo de género que coloca a las mujeres científicas en posiciones inferiores en la consecución de sus metas laborales. Sin embargo, en el transcurso de esta jornada, cuatro emprendedoras trasladaron su experiencia personal y profesional para demostrar que con pasión y esfuerzo el mundo femenino consigue lo que se proponga. Lo más importante es tener la idea bien concebida, rodearte de los mejores, tú no vas a ser buena en todo, entonces tienes que rodearte del resto, tienes que tener mucha resiliencia, mucha paciencia, gran capacidad de trabajo y bueno, yo creo que lo más importante es tener pasión e ilusión por lo que haces. Bueno, primero te acompaña mucho la ilusión y la ilusión es algo que tiene que estar siempre. Decidí emprender porque creo que es una deuda que tenemos con la sociedad, aunque suene atópico. Nosotros lo que hacemos es un cohete eléctrico para permitir que estos satélites sean autónomos una vez estén en órbita, de forma que queremos contribuir a reducir el problema de la basura espacial, a que puedan cambiar de órbita, pues un poco ampliar todas las capacidades de este nuevo sector que es los nanosatélites. Historias de superación y de emprendimiento que ayudan a visibilizar referentes femeninos y fomentar las vocaciones. Un camino para recuperar el papel de la mujer y hacer frente a los retos para desarrollar las carreras como científicas. Un camino para recuperar el papel de la mujer y hacer frente a los retos para desarrollar las